La pronta denuncia de los guatemaltecos y guatemaltecas en relación a abusos sexuales por parte de personas inmorales se ha dado a conocer ya la reciente captura de este violador en la aldea El Palmo, Huitesa Capa. Investigadores de la DEIC reportaron la captura de Marlon Otilio Totototo de 20 años en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación de la pena. Esto es en consecuencia una denuncia por lo cual rápidamente se acciona y se lleva a la persona ante los tribunales de justicia para solventar su situación y también ser procesado de ser culpable.